Seguimos por otro duelo de grandes Tioquiloro contra Bob Esponja Pantalones cuadrados Es un gran desplazamiento entre dos de los grandes Uno en Ace y otro en Macaica Vamos a ver esa confrontación Y ya es mi última hoja Está toda rayada Y inscripcionen Pero vale la pena Es un gran desplazamiento ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!